Las intensas llamas despertaron a una menor que logró alertar a sus familiares que el cuarto donde se encontraban durmiendo se estaba quemando. El incendio acabó con todo lo que había en un pequeño cuarto donde duermen cuatro personas que afortunadamente lograron salir a tiempo resultando ilesas. Este siniestro se registró la madrugada de este miércoles en el barrio Quintanina. La niña se despertó y me avisó que estaba el fuego alrededor de la cama, ella sintió el fuego y ella nos despertó. Estábamos dormidos, somos cuatro los que estamos ahí adentro y la niña fue la primera que se despertó y nos llorando la niña gritaba que estaba el fuego. La propietaria de la vivienda asegura que se encontraban sin energía eléctrica y se quedaron dormidos dejando una candela encendida por lo que se presume esto fue lo que originó el incendio donde solo se registraron pérdidas materiales. No tenemos energía entonces pusimos una candela porque los niños pues teníamos actividades, somos cristianos, oramos y todo pero nos quedamos dormidos. Agentes policiales en conjunto con bomberos serán los encargados de realizar las respectivas investigaciones que determinarán las causas exactas que originó el incendio. Un incendio como pueden ver aquí, el semáforo de la Quintanina hacia el norte, los compañeros de la dirección movieron el primer medio y nosotros vivimos de refuerzo pero la situación gracias a Dios pues no pasó a más. Ya está controlado aproximadamente un cuartito de unos tres por cuatro metros cuadrados que se combustionó. Caos origen, posterior lo vamos a terminar con las investigaciones que vamos a hacer con la policía, pues gracias a Dios que no hay pérdidas humanas que es lo principal. Con imágenes de José Suazo para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.